... Manuel Blanco es trompeta solista de la Orquesta Nacional de España. A su larga lista de galardones acaba de sumar el primer premio... ...del concurso internacional más antiguo y prestigioso... ...de la historia de la música para jóvenes concertistas... ...el de la ARD de Múnich. Bienvenido Manuel. Muchas gracias, es un placer. Manuel, estamos hablando de un premio que te sitúa... ...al nivel de los mejores trompetistas del mundo... ...háblanos de esa experiencia, ¿cómo fue, qué sentiste? Bueno, estamos hablando de un premio que es súper importante... ...para la gente que busca hacer una carrera de concertista... ...lo que es mi caso en estos momentos... ...y que sobre todo se ha pasado a la historia... ...por los grandes solistas que han ganado ese premio... ...tipo como Jason Norman, La Soprano... ...Mitsuko Usida, Eisenbach... ...que ahí obtuvieron segundos premios, terceros premios... ...es muy importante por eso, porque los tribunales son muy duros... ...no suelen conceder primeros premios... ...y en mi caso soy el tercer ganador en toda la historia... ...de la categoría de trompeta. Fue un momento mágico... ...costó de cuatro rondas... ...en las que tuve que interpretar... ...repertorio que era obligado... ...y algún repertorio libre... ...y me quedaría sobre todo con... ...que desde la primera ronda... ...hubo alguna conexión mágica con la audiencia de Múnich... ...y no sé, el recibiento, el calor de la gente... ...toqué muy a gusto, casi todas las piezas de memoria... ...disfrutando mucho... ...la semifinal fue un momento mágico... ...en la que actué como solista y a la vez director... ...de la Orquesta de Cámara de Múnich... ...con el concierto de Hummel, mi mayor... ...la secuencia de Berio fue un momento... ...que el público estuvo muy a tope... ...la final es algo maravilloso... ...interpreté el concierto de Bernardo y Zimmerman... ...Nobody Knows, de True L'Icee... ...pero vamos, me quedaría con el momento de la semifinal... ...de terminar Hummel... ...no había escuchado nunca tantos bravos en un concierto... ...la verdad es que fue sorprendente... ...el público en pie... ...y nada, tuve que salir a saludar tres o cuatro veces... ...y se me caían las lágrimas porque... ...no me lo creía... Manuel, ¿qué hay entre la trompeta y tú? ¿Por qué eres tan bueno? Bueno, tan bueno... ...eso siempre lo tiene que decir la audiencia... ...¿qué hay entre la trompeta y yo? Pues... ...una conexión mágica... ...creo que es un instrumento que va mucho con mi personalidad... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es tu personalidad? Pues... ...mi personalidad, bueno, soy Géminis... ...mi personalidad... ...soy una persona que... ...que ama la vida, ama la música... ...amo la trompeta... ...una persona muy normal... ...con sus amigos, su gente, su familia... ...y sobre todo que... ...pienso que la trompeta a diferencia de... ...de otros instrumentos como el piano... ...tiene la capacidad de poner los pelos de punta... ...es un instrumento a explorar por la audiencia creo... ...creo que se programará mucho más en... ...en los años... ...en un futuro... ...sí, en un futuro... ...y es eso... ...siento fuego... ...cada vez que toco siento como fuego... ...puedo expresar mucha fuerza pero a la vez sensibilidad... ...amor, tristeza, alegría... ...eso... ...vas a tocar Oblivion... ...de Piazzola, ¿cómo es? Oblivion lo he elegido precisamente porque... ...es uno de los temas... ...más atípicos de Piazzola... ...es un tango... ...y simplemente pues... ...tiene dos temas principales... ...uno que trata del dolor, de la melancolía... ...tristeza, casi depresión... ...que es con el que... ...con lo que se empieza la obra... ...luego pasa por un tema amoroso... ...con mucho sentimiento, mucha pasión... ...y vuelve otra vez... ...está girando en una historia entre... ...dolor y amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!